Gallardo sumó al huevo Acuña, otro campeón del mundo. El futbolista de 32 años, surgido en ferro y de importante paso por Racing antes de recalar en Europa, firmará contrato con el Millo por tres años y medio. El entrenador de River, Marcelo Gallardo, había avisado que su equipo seguía interesado en sumar algún refuerzo más y entonces comenzó a sonar un nombre importante, el de un bicampeón de América y campeón del mundo en Qatar 2022 con la selección. El lateral izquierdo del Sevilla, Marcos Acuña. Este domingo el rumor se convirtió en realidad. El ex Racing rescindirá contrato con el club español y será el octavo refuerzo del club millonario que, además, ya cuenta con otros dos multicampeones con la Celeste y Blanca, Franco Armani y Germán Pesela. Las negociaciones con el huevo Acuña iniciadas hace unos días entre el entrenador y el entorno del jugador se dieron a River Luz Verde para sentarse a negociar con el Sevilla. La charla de Gallardo con el futbolista surgido en ferro y con importante paso en Racing fue tan fundamental como las ganas de la familia de Acuña de regresar a la Argentina, país que dejaron cuando el huevo pasó de la Academia del Sporting Lisboa, de Portugal. También empezó el hecho de que en Sevilla no vieron para nada mal dejar a ir un jugador que tiene un contrato alto cuando le resta solo un año para su finalización. La idea es que Acuña, de 32 años, llegue este lunes a Buenos Aires y al día siguiente se realice la revisión médica de rigor. Si todo está bien, el defensor firmaría un contrato por tres años y medio para ocupar el puesto que actualmente alternan entre Enzo Díaz y Milton Casco. La idea del entrenador es que la flamante incorporación pueda sumarse a la lista de la Copa Libertadores siempre que el millo consiga avanzar a los cuartos de final de la serie que lo tiene 1-0 arriba frente a Talleres de Córdoba y que se definirá el próximo miércoles en el Monumental. Con esta incorporación, River tendrá una defensa de gran nivel, ya que Acuña se sumaría a una línea de fondo que cuenta con los recién llegados como Fabricio Bustos y Pesela por el sector derecho y el chileno Paulo Díaz, quien será su compañero sobre la franja izquierda. Sumando tan importantes incorporaciones, River se ilusiona con la Copa Libertadores 2024. ¿Y vos qué opinás? ¿Te gusta la nueva incorporación de River? ¿Con esto el equipo argentino se encamina a ser serio candidato a quedarse con la Libertadores 2024? Déjamelo saber en la caja de comentarios y no olvides suscribirte a Salimos por Abajo.